Finalmente, ¿se va a jugar Talleres, Belgrano, Belgrano, Talleres o no? ¿Te acordás que le dijimos acá el martes cuando estuvo el gobernador, le dijimos Armando Pérez, prepare el celular que lo va a llamar el gobernador? Bueno, eso ocurrió ayer. El gobernador lo llamó Armando Pérez y se juntaron ayer al mediodía en Buenos Aires. Obviamente el gobernador les puso las razones que tenía el gobierno de la provincia de Córdoba para que este clásico tradicional, que va a tener ya casi 100 años, en el 2014 va a cumplir 100 años el clásico entre Talleres y Belgrano, Belgrano y Talleres, es una cuestión de Estado para el gobierno provincial y para la agencia Córdoba de Deportes. Bueno, Armando Pérez aceptó las razones del gobernador, le dijo, bueno, Belgrano va a jugar el clásico. ¿Qué pasó ahora? Que en esa reunión Armando Pérez también impuso o quiere imponer la diferencia de categoría. Que Belgrano está en primera división, Talleres está en la Cantina, lo que todo el mundo conoce, y ese es el motivo por el cual la dirigencia de Belgrano quiere quedarse con el grueso de la recaudación. Es algo que es inaceptable para el fondo de inversión y para los hombres que manejan hoy institucionalmente a Talleres, lo que me parece que es bastante lógico. Anoche hablé con Rodrigo Escribano, el presidente del fondo de inversión, dijo, es inaceptable para Talleres, porque en otras circunstancias, cuando este clásico se jugó en otra parte de la historia, siempre la recaudación se dividió mitad y mitad, cosa que ahora procura hacer Talleres. Y Belgrano quiere hacerse cargo de la organización, o sea, de la logística, quedarse con el grueso de la recaudación y quedarse también con el grueso, si no toda la cifra del dinero que va a ingresar por la televisación. Algo que en este momento es inaceptable y me parece que tiene razón la gente del fondo de inversión que maneja al que elético también. Yo escuché a un hincha de Talleres que esta mañana estuve charlando con él acá, y me dice, lo que pasa es que han puesto un pretexto, tiraron eso, queremos el 90% para no jugar. Rodrigo Escribano me dijo, esa es la frase que incluso está publicada hoy en los medios. Pero está jugando Belgrano a verlo. Belgrano hace tres años que no quiere jugar. Y hoy utiliza como argumento el hecho de querer quedarse con casi toda la recaudación. ¿Sabes qué me dijo anoche? Lo único que nos faltó es que nos pusieran el resultado del partido. Como diciendo, falta que pongan también el resultado y que se queden con todo. Estaban muy molestos, había un fastidio muy concreto y muy marcado en la gente del fondo de inversión. Pero hagamos una cosa, Marquita. En la figura de Rodrigo Escribano. Hagamos una cosa. Chicos de arte digital, ¿podemos preparar una encuestita? Hagamos una preguntita. ¿Usted qué piensa? ¿Que Belgrano arruga o no? ¿O no? ¿Belgrano quiere jugar? Bueno, sí. ¿Quiere jugar o no? ¿Qué opciones podemos poner? ¿Quiere jugar o no? ¿Usted qué piensa? ¿Belgrano arruga? ¿Belgrano no arruga? ¿O tiene razón? ¿Eh? ¿O tiene razón? ¿O tiene razón? A ver, a ver... Porque los argumentos es la diferencia de categoría. Dijo Belgrano... La diferencia de categoría no es un argumento porque no está en juego nada. Está bien, pero eso es lo que le dijo en la reunión. Armando Pérez es lo que le dijo al gobernador. Nosotros jugamos, está bien, está todo bien, pero Belgrano se queda con el grueso de la recaudación. Para la gente, el fondo, esto es interpretado como un argumento para no jugar. Bueno... Para no jugar. Vamos a la pregunta. Esto es lo que dice la gente, el fondo de Inmercio. ¿Usted qué piensa? ¿Que Belgrano? A. Arruga. B. No arruga. ¿Sería esa la pregunta? Sí, para hacerlo cortito. ¿Sería Belgrano quiere jugar, no quiere jugar, o tiene razón Belgrano? ¿O arruga o no arruga? Sí, ponelo como arruga, ponelo así, como quieras. ¿Arruga o no arruga? ¿Listo? ¿Arruga o no arruga? Listo. Hagámoslo 10, 15 minutos. ¿Usted qué piensa? ¿Que Belgrano arruga o no? Ahí está, a ver. Ahí tienen para jugar los dos. Los hinchas de taller y los hinchas de Belgrano. ¿Qué piensa? Tallere, Belgrano, arruga o no. Listo. Prepárenle a la encuesta cuando la tenga lista. Para la gente, el fondo de Belgrano no quiere jugar. Lo que me llamó la atención, lo vuelvo a decir hoy, es la inmediatez del partido. Porque los dos están en una etapa muy exigente de pretemporada. Belgrano termina en Necochea el sábado, el trabajo que está haciendo ahí en la costa atlántica. Y Tallere se va el domingo a Florencio Varela, a hacer la parte más exigente de la pretemporada. Y el clásico estaría pautado, falta la confirmación oficial del gobierno de Córdoba, para el sábado 28. Es decir que Tallere tiene que trabajar solamente esa semana, volverse antes para poder jugar. Y Belgrano que vuelve el sábado, tiene que estar esa semana, digamos, regulando la tarea, regulando el trabajo para poder jugar el sábado 28 frente a Tallere. Bueno, muy bien, la pregunta está formulada, enseguida la ponemos en pantalla. ¿Usted qué piensa frente a este posible clásico que Belgrano arruga, sí o no? Listo, esa pregunta simple porque es lo que está flotando. Es lo que dice la gente de Tallere. Es lo que dice la gente de Tallere.